Usted nos llama y nosotros vamos. El día de hoy acudimos a la colonia Lázaro Cárdenas, la cual denunció los estragos que está sufriendo a partir de la obra vehicular en la México-Japón. Desafortunadamente, lo que nos encontramos fue lamentable. Aquí pasan como 7 de la mañana a 8. Entonces, como ve, pues las calles están feas y aparte el servicio de alcantarillado no lo tenemos. Por eso es que hay muchos charcos de agua, mire si se puede ver. Todo esto está feo. Tenemos aquí ya 20, más de 20 años con este problema. Los vecinos reclaman no ser invisibles. Ha pasado lo mismo. Todo el tiempo cuando se vienen las elecciones y todo, vienen y vienen y nos prometen y nos prometen y no hacen nada. Ya cuando vamos, ya somos desconocidas. Esta colonia la desconocen todos, según la desconocen todos. Pero digo yo, no está tan desconocida porque cómo vienen a tomar las lecturas para la luz, cómo vienen para el agua, sí, como así. O sea que no estamos, no estamos, este, ya, porque aquí vivimos, aquí estamos, aquí estamos de planta. Porque estamos aquí de planta. Calles sin pavimentar y viviendas en mal estado son el pan de cada día. Él prácticamente ya ni duerme por el problema de que, dice, se me va a caer la casa. ¿Por qué? Por tanto carro, tráfico y tráfico. Ya sus paredes ya están. Bueno, si usted fuera a ver su casa. A él también le afecta muchísimo el tráfico. Los camiones sobre todo de... Pesados. Los camiones pesados. Aquí pasa puro trailer, pura tolva y todo eso. Entonces el peso hace que tiembla su casa y su casa ya se va a caer, yo creo, en cualquier momento ya. Esta es la voz de la gente que solo desea vivir en espacios dignos. Pues no tenemos drenaje ni nada, se viene todo ese olor feo. Ahorita con tanto calor y todo, este, pues, mire ahorita nosotros estamos cocinando afuera porque todo se encierra. El calorón y todos tenemos ahí muchas, muchos problemas en esta vivienda, ¿verdad? Pero pues, ¿qué hacemos? No somos personas con dinero ni nada y pues tenemos que batallar con todo esto. Tenemos que batallar y, pues, a seguir adelante. Yo quiero, ¿verdad? Yo les pido a ustedes como vecinos que no se desesperen, que un día vamos a tener, pues, que nos apoyen, que nos apoye el gobierno o algo. Que un día, algún día, si Dios quiere, tendremos. Nosotros pedimos que nos apoye el gobierno para tener un poco mejor esta colonia, ya que a esta no nos ha dado mucho el gobierno, no nos ha ayudado, muy poco. Eso es lo que pedimos, un apoyo. Mi nombre es Ana Gaitán y continúas en Expresa Tu Voz. ¡Gracias!